Bueno pues le venimos presentando ese temita que va por nombre ilusionado Algo de los temitas de mi compa Ángel Eso que suele y dice más o menos, más o menos, así Para qué me ilusionaba si tú fuiste la que amaba Ahora tengo que alejarme echándome al olvido Tus palabras fueron falsas y los mensajes que mandaba Todo para qué, si no supiste creer Pero yo no puedo creerlo Que tu amor ya lo miro de lejos Ahora sí, ya devuélveme mis besos Por favor, yo no juego nada de eso Las carencias fueron falsas y tus acciones me mataban Déjame saber si en verdad fuiste fiel Las veces que me ignorabas y si te ibas de volada Amor, para qué, ya me cansé de creer Que esto es un amor perfecto Tú me dices, para qué me quejo Entonces, para qué me duele el pecho Adiós y no es por un momento Amor, te juro, te extraño Quiero que sepas el daño que me has hecho Amor, ya ni sé ni cuándo Empecé a quererte Pero sé que estoy bien ilusionado Y así suena Cruz, rebate Ahí te va, chiquitita Las carencias fueron falsas y tus acciones me mataban Déjame saber si en verdad fuiste fiel Las veces que me ignorabas y si te ibas de volada Amor, para qué, ya me cansé de creer Que esto es un amor perfecto Tú me dices, para qué me quejo Entonces, para qué me duele el pecho Adiós y no es por un momento Amor, te juro, te extraño Quiero que sepas el daño que me has hecho Amor, ya ni sé ni cuándo Empecé a quererte Pero sé que estoy bien ilusionado Amor, ya ni sé 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 ni CC por Antarctica Films Argentina